Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches señores, ¿cómo están? Pues nada, yo por acá pasando rapidito. Quería dejarles saber algunas cositas, voy a comenzar con decirles que estoy bastante contenta porque en tan poquito tiempo ya tengo 570 seguidores en YouTube, lo cual me parece increíble porque es un reto increíble, la verdad. Bueno, Nadita, quiero darle las gracias a todos los que están ahí, a todos los que me siguen, sea por lo que sea. Y bueno, hoy voy a traerles un reto importantísimo para los que me conocen de hace muchísimo tiempo y en diferentes plataformas digitales. Me han seguido y tienen algún tipo de curiosidad y quiero empezar hoy mi videíto por aquí. Así que, ¡comenzamos! Pues háganme las preguntas que quieran, la verdad que sí, y vamos a ver qué les voy a contestar y qué me van a preguntar ustedes. Es lo más importante, mis amigos de Facebook que tengo, que quieran saber un poquito más de mí. Para ustedes, dedicados sobre todo a este video, porque los seguidores de YouTube todavía no me conocen mucho, pero a medida que me van conociendo me imagino que querrán hacer sus propias preguntas, tendrán sus propias curiosidades. Y yo estoy aquí para contestarles, así que bueno, nada, poquito a poco vamos llenando el saquito y vamos a llenarlos de curiosidades y yo les voy a responder. Pero bueno, mis amigos de Facebook, más que nada, les voy a dedicar este video y esta encuesta. Y pues si me sigues también, que yo sé que muchos me siguen en YouTube, hazme la pregunta, déjamela aquí abajo, por favor, y yo les voy a contestar. Si tienes pena, si tienes pena, porque yo sé que hay mucha gente que ve, pero no da like, no hace un comentario. Y bueno, yo entiendo que hay mucha gente que es muy discreta y eso es muy respetable. Igual si quieres enviarme una pregunta en Facebook privado, yo lo voy a tomar en cuenta, les voy a responder. Y no tengo que necesariamente decir quién lo hizo o quién hizo la pregunta. Igual les voy a responder, así que ustedes pregunten que yo lo voy a contestar. Y bueno, ya para terminar, señores, suscríbanse a mi canal ahí abajito. Nada más que tienes que presionar donde dice suscribirte. Sí, yo te lo repito constantemente para que aprendas que solamente apretando no tienes que hacer más nada, o sea que no es nada difícil. Y además hay una campanita que cuando yo saque mi próximo video, vas a ser uno de los primeros en ser avisado. Así que por favor, hazlo ya. Mi próximo video será un concurso donde voy a hacer un regalo y lo mismo para hombre o para mujer, vivas en Miami o no vivas, yo te lo envío. Así que por favor, suscríbete, alerta, que te va a encantar. Gracias por estar ahí. Gracias, chao.